El Tajo El Tajo Lo vas a ver de perfil, cambio de acá. Venime en Tappi. Ya me he puesto a grabar. No importa, vos estás grabando. Tranquila. Yo estoy por acá ¿Me estás tomándome? Bien, y ahora ahí Hola amigos, bienvenidos a Encuentro Cuchillero Ustedes vieron acá un corte realmente terrorífico con este BK11 Yo no quiero ni pensar, ni pensar lo que puede llegar a pasar en alguna sandía Pongámoslo así, ¿no? La sandía está acá Pero hoy les voy a mostrar cómo optimizar la vaina inteligente que tiene este cuchillo Esto es una maravilla Yo había comprado una versión anterior que venía sin este seguro Pero fíjense que se ve que con el tiempo se ha aflojado y se caía Entonces la gente de Keiber le hizo esto No, mi, con una mano libre, tratá de tirar de acá, mira Pero fuerte, ¿eh? Es imposible, te vas a romper los dedos Bueno, eso por empezar Optimizado por la propia firma Acá tienen agujeros donde pueden pasar cualquier cosa Pero vamos a ver cómo se puede optimizar Decía esta vaina, convirtiéndola en un kit, digamos Una aportación de kit urbano de supervivencia Bueno, lo primero es Para convertir esto en un kit de supervivencia urbana Y de acá le mando un gran saludo a Fernando Aguirre de Supervivencia Moderna Ojalá que esté viendo este programa Lo primero es Ya les digo, no voy a hablar de los elementos que tiene Esto es una Swisscar La más completa que hay, la más cara Vamos a ubicar acá este elemento Eso es lo primero que vamos a hacer El cuchillo se maneja así Por lo tanto yo lo saco de acá Lo primero que hacemos es utilizar estas bandas elásticas Esto, cuando no me tiene las manos libres Siempre, siempre me ayuda Pero ahora la tengo de cámara girl Así que prescindimos de su servicio Por ahí, por ahí me podés ayudar con esto Vos que sos Esta mujer sí que es una especie de Manual de supervivencia viviente, caminante De todo hace Polivalente Una mujer polivalente Esta mujer me salió la vida a mí La Nomi Pasión de multitudes Gran escritora Madre Esposa Abuela ejemplar Ay, se puso toda color Ay, ay, ay No me llores ahora Porque necesito una cámara Bueno, entonces después ¿Qué haces? Agarrás y le mandás esto por acá Ahí está Bien, pero bien, pero bien sujeto Entonces Por empezar Ya podés ir metiendo el cuchillo acá Ya por acá vas bien, eh No pesa nada Esto, mirá Seguro decir Vos te lo colabas de cogote Esto con esto Que esto viene ya Con el cuchillo mismo, ¿no? Con el paracol Te lo colabas de cogote Este pesa La verdad Yo ni me entero Me lo tengo que tocar Para darme cuenta De que lo tengo puesto Una vez que ya está bien A su lado esto Faltan elementos Que son esenciales Acá los tenemos Una linterna Un silbato Un encendedor Y esto Lo pueden comprar En Colombraro ¿Verdad, Nomita? Sí Que tiene, digamos Es un importador De pinceles Los pinceles Los pinceles no son tan cortitos Los pinceles son largos Pero yo lo corté acá Y ya me hice Esta crotada Que viene pero muy bien Acá adentro Puedes poner lo que sea Mirá Una lima De victorinos Un pequeño destornillador Curitas Elementos Vos el otro día Vos el otro día No me habías comprado Dos elementos En la farmacia Esenciales ¿Te acordás? ¿Te acordás? Era agua oxigenada Y el polvo Cicatrizante Cicatrizante Ahí está Lo ponés las dos cosas Con una ampolleta Con una especie de blister Digamos Una ampolla Que hay para sellar y todo Yo eso no lo tengo No lo compré Pero se puede sellar globitos Esto me lo enseñó Mariano De aquella armería El especialista Pasamos el otro día Estaba cerrada lamentablemente Le mando un saludo acá Mariano Por si se está viendo Pero él me mostró una máquina Me contó digamos Creo que me la había mostrado En el negocio Una máquina que cerraba plástico Entonces vos te llevás lo que necesitás Simplemente Polvo cicatrizante Más el líquido Los podés llevar tranquilamente ahí Con lo cual Digamos Tenés ya Una especie de botiquín Después por ejemplo Un par de pastillas Un kit de costura Lo que vos se te ocurra Lo podés poner acá Imperdibles Es decir alfiler de gancho Lo que vos quieras Directamente Y dónde llevas toda esta maravilla Acá De este lado De este lado De acá Vamos a empezar a poner primero O sea en la parte de atrás Esto va Colgado así Por lo tanto Esto va Para arriba Entonces Ponemos esto Como está bien Pero bien ajustado Claro Cuando lo necesitas Lo sacas Y después lo vas a poner No es cuestión De llevarlo de adorno Esto Esto sirve Es un equipo útil Bueno Ahora El silbato El silbato por acá Lo mismo Esto te permite Sacarlo rápido Lo mandas por acá Ahí está Esto lo podés llevar Por donde este lado Qué problema va a haber Y ahora lo mandas A ver Qué otra Puerta Ahí está Bien 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 Así Así Después acá Le mandas Una linterna Después hablo En otro video Voy a hablar De todo lo que tengo Acá en este kit Voy a hablar De cada elemento Voy a contar Alguna historia interesante Lo cierto es que hoy Les estamos mostrando Cómo se hace Esta Vos fijate Se banca cualquier cosa ¿Viste? ¿Cómo se estira? Se estira Y podés llevar Esto es tentativo Ojo Yo acá pongo Tres elementos Que después voy a demostrar Por qué Vienen perfectos Si no se me hace Un poco largo El programa Pero Indudablemente Que ustedes pueden poner Lo que se les antoja Parece como si Victorinos ¿No? No mita Victorinos Y Becker O Keibar Se hubiesen puesto De acuerdo Para Con la medida Con la medida ¿No? Exactamente Mira Con la medida De esto Impresionante Impresionante Esto miren Lo ajustás Como se te canta Todo Todo Pero perfecto Perfecto Miren como quedó Ahí está De este lado No pasa nada Y esto ¿Dónde va? Y es muy fácil Mira No, no, no Es belloso Pero es antiguo En el hueco De la esternura En el hueco De la esternura ¿Te enteraste? Mira Tranquilamente ¿Cómo la ves? ¿No, Mi? Bárbaro ¿Te gusta? ¿Te gusta así? Bien en el huequito Y de repente Si querés ir por la calle Medio Ponele, ¿no? ¿Qué soy yo? A ver Ahí está ¿Te pones una camisa? Una zamica Tranquilamente Mira Listo Así que bueno Muchachos Acá tenemos El mejoramiento ¿Qué hizo? Marcelito Adimarco De la vaina Inteligente De esta maravilla De cuchillo Podemos sacar por acá Miren No va a alterar nada Nada, nada Este mecanismo Muy ingenioso No va a alterar nada Puedes salir por acá Tranquilamente Sale el cuchillo Podés salir por acá A ver Mira La tijera De la Swisscar No necesitas Ni sacarle la cosa Viste No, no No necesitas correr nada Directamente sale sola La linterna Y bueno De acá Abajo Ahí está Mira Y linda linternita Se pueden cambiar Las pilas Y todo Ya el cuchillo Ya es otra cosa Viste Lo sacás por acá Pero sale 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 solito No hay ningún problema Después Bueno La lupa Las cortas destornilladas De eso Vamos a hablar La próxima No sé si el próximo programa Pero La próxima Vamos a seguir con eso Qué lindo Qué lindo La verdad Estoy re contento Esto la verdad No lo he visto En ningún lado Se me ocurrió A mí Espero que A Fernando Adirre Que es un experto En estas cosas Le guste Esta idea La verdad La verdad Que yo honestamente Lo vengo usando Hace años Si ¿Le vimos alguna en contra? No No La verdad Honestamente Este cuchillo Es polivalente Sirve para cualquier cosa Es muy portable A ver Miren esto Así que amigos Si les gustó Este programa Pongan la idea Incluso también Pongan like Para Marcelo Di Marco Y sus programas De encuentro Cuchillero Los espero El próximo viernes Hasta pronto El próximo viernes